Un triunfo para Nuevo Laredo, algo de lo que por años se estuvo peleando y que gracias al gobernador y obviamente gracias también a la oportuna intervención del presidente de la Asociación de Agentes Aduanales, Edgardo Pedraza, pudo hacer presencia, defender con ahínco, con valor y poder hablar de manera franca, clara, directa con todas las secretarías que estaban representadas ahí y bueno, el acuerdo se llegó a que Nuevo Laredo podía tener ya esta autorización, como ya lo explicó de mejor manera Gary Pedraza con lo del anexo 21.